Hola, mis hermanos. Bienvenido otra vez al curso Griego 2. En esta ocasión vamos a estar repasando la tarea de la lección 23. Para esta lección, la tarea consiste de una práctica con los verbos contractos y también un par de oraciones, usando ambos los verbos contractos y también los verbos de la conjugación de mi. Entonces, como siempre, si no has cumplido con la tarea, por favor, para el video aquí y después cumpla la tarea y regresa a este video. Muy bien, si estás listo, vamos a repasar la tarea de hoy. Entonces, por favor, saca tu información, saca tu hoja y vamos a repasar lo que está dentro de las dos partes. Bueno, número uno. Entonces, en la parte uno, hay que escribir la forma correcta del verbo. Entonces, si incluiste las formas antes de ser hechos contra acciones, está bien, pero lo que estoy buscando principalmente es la forma que se ve en el nuevo tratamiento, es la forma de contracción. Ok, por eso es lo que voy a poner aquí. Número uno, Zay Teo en primera persona singular es Zay Toh. Y quiero tomar un puntito al lado. Como puedes ver aquí, tenemos aquí un acento acento diferente que se ve aquí encima del Zay Teo. Se convierte el acento agudo al acento circunflejo. Y frecuentemente vas a ver el circunflejo encima de vocales largas. Mientras que cada uno de los cambios resulten en normalmente una vocal larga, naturalmente vamos a tener un circunflejo encima. Yo sé que no he estudiado los acentos, pero si quieres saber, eso es el razonamiento porque hay ese cambio. Hay más información en línea que puedes estudiar también acerca de los acentos. También los mencioné en un par de lugares dentro de Hale y otros autores que puedes servirte y estudiar más profundamente acerca de los acentos. Peripateo, el tercer persona singular es peripatei. Metanoeo, en segunda persona plural es metanoeite, cuando los dos épsilons se unen. Pleiroo, el verbo que sirve como modelo de los que termina con o-o, tenemos segunda persona plural, perdón, singular es pleirois. Entonces hemos visto la terminación típica de eis con el omicron resulta en un diptongo ois. Y finalmente jorao, con el verbo de a-o, primera persona plural es jorome. Y eso está en presente activa del negativo. Ahora, cambiando el tiempo, vamos a ver las formas del imperfecto. Otra vez estamos mezclando esta letra final de la raíz, que es el vocal, con las discerencias normales del imperfecto. Entonces, teireo, segunda persona singular, es e-teireis. Otra vez hay que poner tu aumento aquí en principio para mostrar que está en tiempo pasado. Después tenemos esta mezcla de teiree con es resultando en el eis. Ok, dokeo es e-do-cum. Tres, e-marturei es la tercera persona plural del imperfecto, de martureo. Y pleiroo es e-pleirumen. Entonces tenemos la primera persona plural con el verbo pleiroo. Y finalmente jorao en segunda persona plural es jorate. Y otra par de cosas. Primeramente que hay la omega aquí porque es también mostrando el aumento al principio con un verbo que dice con vocal. Ok, perfecto. Y el tercer grupo está en tiempo futuro. Y vamos a ver que caleo en el futuro es caleise, en tercer persona singular. Y simplemente vamos a hacer larga la vocal. Y como hemos estudiado en clase, la e-psilon se alarga para llegar a ser un eta, también alfa. Y el omicron, como en el caso de pleiroo o aquí, se alarga al omega. Y después vas a poner la sigma, como siempre con el futuro, o casi siempre digo, normalmente. Y después las decidencias normales de o, eis, e, o, men, te use. Entonces simplemente hay que tener estas tres partes. La parte de que hemos hecho larga la vocal, después la sigma y después la terminación normal. Puedes ver si tienes las respuestas correctas y puedes continuar adelante. Ok, la parte dos consiste de dos oraciones. Esta primera oración, Nicodemos, Entonces, Nicodemo, espero que eso fue fácil de reconocer, Nicodemo pone o coloca el cuerpo de Jesús en el huerto o en el jardín. Se lo puede poner jardín o huerto, no importa cuál de esos dos. Entonces también poner o colocar los dos están entendibles. Y nota que teteisi es el verbo de teteini en tercera persona singular. Entonces vas a tener que simplemente reconocer este verbo de reconocer este verbo. Y soma es el tema típico de cuerpo en muchas ocurrientes. Ok. Número dos. El significado es el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, Hijo del Hombre, Perdona, De Afiemi, ¿Verdad? Este es una persona singular. Taz hamartías, Los pecados, Hina. Ok. Tenemos esta conjunción iniciando una cláusula subordinada. Para que o al fin de que. Como hemos dicho, Hina a veces indica propósito, a veces es resultado. Entonces, sin contexto, no sabemos solamente el significado. So, voy a decir para que. Los hombres, Hijo sin. Y nota que tenemos una omega aquí. ¿Por qué? Bueno, es porque es en modo subjuntivo. Como hemos dicho, después de Hina, normalmente el verbo en esta cláusula es en modo subjuntivo. Ok. So, para que tengan, ten elpida, la esperanza. Elpes es el nominativo, elpidas es el genetivo. Ese es el término típico que significa, que se traduce esperanza. Ok. Muy bien. Y eso realmente es la tarea. Entonces, bueno, espero que sigas adelante. Y si Dios te permite, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.